Tengo una nueva adicción, contarte lo que pasó, enclave de rock and roll, me bajé de un subidón, que duró veinte años, yo soñaba con tu amor, y mil noches de terror, confundimos la pasión, y esa es mi extraña obsesión, la que comparto contigo, quiere que seamos amigos, yo te ayudo y tú lo mismo, vamos a salir ahí fuera, nuestra historia por bandera, agua fresca en la nevera, solo por una cerveza, empieza por donde empieza, hoy la vida se despieza, en fragmentos contra el viento, en mil rayitos de sol, mientras cantamos al son, y lo que pasó, pasó, hoy no voy a repetirlo, conozco bien el jueguillo, siempre me venció, y arrastrado por el suelo, hice el primo, desde luego, pero no era yo, solo trato de entenderlo, y es que somos tan distintos, como de la tierra, el cielo, como del agua, el fuego, tengo una nueva adicción, contarte lo que pasó, enclave de rock and roll, me bajé de un subidón, que duró veinte años, yo soñaba con tu amor, y mil noches de terror, confundimos la pasión, y mil noches de terror, y mil noches de terror,